Mujer Oléito obrero, oléito obrero Si tú me quieres, sabes lo que quiero El carabal, el carabal, la culpa te canta nada Bruja Y a mucha honra A partir de hoy, muchas cosas van a cambiar aquí en esta empresa Teniendo a mi nieto a la cabeza Ya, abuelita, tanta sobriedad, tanta parsimonia en esta cuestión ¿Por qué no entramos como a los saludos? Digo yo, como para romper el hielo, ¿no? Claro, claro, perfecto Señoritas Ya puedes, ya puedes Es bien rara esta cuestión Pero de que lo vamos a hacer chancho No, vamos a hacer chancho Ah, no Uy Hola Bueno Un abracito, una cosita Qué bueno que don Vicente tenía un hijo Y además que se parecen harto Entonces, súper bien La garita Permiso Oye, bienvenido Gracias Bienvenido Bueno, pues ojalá que nos tratéis tan bien como nos trataba tu papi Y bienvenido Gracias Bienvenido, bienvenido Bienvenido Buena onda Gracias A todo lo que sea, yo te voy a apoyar Joven Jason Gracias 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 Oh, Jason Yo sabía que iba a llegar lejos Gracias Mira Cruz Me parece estupendo que haya hombres en esta empresa Bien Después de esta presentación de rigor Quiero decirte algo, Beatriz Díganme Yo voy a estar detrás de mi nieto Constantemente para que sepas Ya Se acabó la parafernalia, el show ¿Sí? Listo Ahora me toca a mí Sujétame a esto, León ¿Cómo no, señora? Bueno Honestamente, yo creo Que este sujeto Va a ser bastante improbable Que pueda cumplir con las funciones que cumplió Vicente Te equivocas con respecto a Jason Él es perfectamente capaz Y estoy segura que se van a sorprender Me da risa, me da risa ¿Te enamora? En todo caso, señorita Le voy a decir que Este fulano va a tener que acatar Las decisiones que las dos tomen Por supuesto Obvio Porque usted podrá ser su abuela Pero yo No se olvide que soy su madrastra ¿No me vas a responder? Bueno Nada, Humberto No hay nada Nada, nada, nada ¿Seguro? Absolutamente Yo soy un empleado de ella Trabajo para ella Lo que pasa es que nos ha hecho tantas cosas Que yo la creo capaz de todo ¿Por qué dice eso? ¿Cómo que por qué digo eso? ¿Te parece poco? Primero Me utiliza a mí Para llegar a ti Y luego se apodera de la casa Perdóname, Dante Eso es una canallada Don Humberto Mire La cosa no es tan así Porque Bueno, yo me metí en esto Mucho antes Del tema de la casa Y bueno Y mucho antes también De que la señora Beatriz Lo conoce a usted ¿Es verdad eso que me estás diciendo? Sí, pues Se lo juro por mi madre Mire Si usted me permite decirle algo Con mucho respeto Yo creo que Yo creo que usted está así de resentido Porque Porque usted se Usted se enamoró de la señora Beatriz Y por eso que a usted le duele tanto Mira, Dante Yo Ya no tengo 15 años Yo manejo Muy bien mis sentimientos Y te digo una cosa Yo soy capaz De darle vuelta el juego a Beatriz Cuidado Ella es buena Se lo estoy diciendo de jugador a jugador Beatriz González Es muy buena Y además Hace trampa Embarazada Pero nosotros No tanto Si no es tuyo Es que necesitaba hablar con alguien Y pensé que a lo mejor podía conversar contigo Como amigos, ¿no? ¿Y por qué no hablas con Benjamín? Porque no es de él ¿Perdón? ¿Cómo? El Benjamín no es el papá Pero eso a mí no me importa Yo tengo súper claro Que soy capaz de sacar Adelante a mi hijo sola Josefina Sabes lo que pasa Es que me tomas de sorpresa Con todo esto, ¿cachai? Necesito que me escuchen nomás ya Yo no puedo contar con mi familia No tengo con qué más hablar Josefina Un hijo es lo más hermoso del mundo Yo Te lo puedo decir por experiencia propia Sí, sé Pero me asusto en mi situación Pero, Pepa, tú no tienes problemas después Ándale, ché Estás súper equivocado Yo ahora necesito más que nunca trabajar en Ángeles Mi familia vive a costa de Benjamín Y cuando él se entere nos va a dejar botados ¿Suegue? Por favor, gordito No me diga nada Les juro que me muero de vergüenza de mirarlo a los ojos Es más, ni siquiera puedo estar en la misma habitación que usted Con permiso Suegra Venga Venga por acá Venga Quiero que se siente que conversemos Gordito Gordito, usted no se imagina Lo tremendamente angustiante que es esta situación para toda la familia No se imagina la vergüenza que siento yo de que usted se haya enterado de esto Sí, pero yo, suegra, no entiendo por qué usted no confió en mí Gordito Yo lo único que le pido a usted, por favor, es que nadie se entere de esto Porque yo me muero, me muero de vergüenza Si alguien sabe que las Altamirano estamos arruinadas Les juro, por Dios, que yo me muero, gordito Suegra, 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 venga Dime su mano Suegra, no se preocupe De verdad, yo me voy a hacer cargo de todo Yo me voy a casar con la Pepi Y me voy a hacer cargo de esta familia Gracias, gordito O sea, suegra, usted se va a hacer cargo aquí de mostrarle el funcionamiento de la empresa Me imagino Por supuesto, por supuesto Por lo pronto, no tenemos nada más que hacer aquí Por lo pronto, porque yo voy a estar presente en esa reunión Discúlpeme Leopoldo, ¿vamos? Buenas noches, madrastra Buenas noches Díganle que no se dicen gravato Ya A dormir, a dormir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que sueñen con los angelitos Ya, 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 vamos Ah, huele y está Don Vicente tenía un hijo, no lo puedo creer Tampoco puedo creer, como nunca nos contó Ay, bueno, sus razones tendrá, por novia Además, no sea indiscreta Oye, qué increíble Y tan mino que él, jazón Sabía que no era cualquier tipo, ¿ah? Oye, lo increíble Es que te lo agarraste Eso es lo increíble Un par de besitos locos no son nada En cambio, conmigo se puso por oler Pero igual te matió por fresca Sí, por fresca Pero no porque él estuviera casado con Oye, Cassandra, no, no hay que ver ya Sí, lo que yo estoy diciendo es que Yo misma le dije al Jason que ocupara su cargo en la empresa, ¿cachai? Porque para por oler conmigo tiene que ser alguien importante Oye, Cassandra, en todo caso tenís alta suerte Porque el Jason es casi tan lindo como un visor No, 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 no Casi tan lindo no Es rico Es rico Esquisito, Mariana Es exquisito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Que el Jason tiene dueña Ah, sí, ah Mira, a ver, ¿y quién sería? Ya, ya, ya Ey, ey, ya, ¿terminen? Uy, saltaste al tiro ¿No será que a ti también te gusta? Oye, chiquilla Pero y si todos lo encontramos tan lindo ¿Qué vamos a hacer entonces cuando empecemos a trabajar con él? Lo mismo que con don Vicente nomás, po Nadie se mete con él Ninguna Pero esta vez Esta vez vamos a ser más honestas Hola, mijito ¿Cómo amaneció? Bien, no, gracias Le tengo servido, acá le tengo un desayuno rico, rico, rico Con pay como a usted le gusta Ya, sí Mira, y esto lo hizo usted Claro, ¿qué le iba a hacer? Oye, mijito ¿Sabes qué? Estuvimos conversando con don Humberto y Y los dos estamos seguros Que usted va a lograr salir de esto Así que Barre el ánimo, ya Tire para arriba, ¿ya? Sí ¿Sabes, mi amor? Ya Ah ¿Sabes quién vino ayer? ¿Quién? Doña Rebeca Vino para acá Ay, qué mal quisiera yo, amiga Pero tú sabes que no puedo Primero tengo que encontrar el hijo perdido Ah Y usted Me tiene que ayudar Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no le caché ¿Qué van a hacer, abuelito? Marina ¿Qué va? Díjeme tocar Una, una, una pataita ¡Ya, Yes! ¡Ya se debe escuchar! ¡Ya, eso! ¡Ya se debe escuchar! ¡Pásame! Nada que ver Pues fue este pastel el que me dio las patas ¿No, ayúden? Déjame Es el colmo, Jason, es el colmo que no sepa, es lo que está pasando en esta casa Bueno, a usted tampoco se la ha visto mucho por acá, ¿qué tal tú? Usted ve, 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 ve lo que te digo, ¿eh? Tampoco sabés que ya volví a la casa ya Hace tiempecito que ni siquiera te aparecí por allá por la vega Hasta te lo he dicho mil veces, Jason Esto, esto no es una tensión, esta es una casa con reglas Que hay que respetar, porque todos aquí queremos seguir siendo los asá de siempre ¿Están dispuestos a ponerse las pilas y volver a hacer la familia buena y el trabajo que hemos sido siempre? ¿Están dispuestos a recuperar nuestras traiciones y nunca olvidar que los asá somos gente de trabajo? ¿Están dispuestos a renunciar a la plata que la martuca se ganó en el quino? Papi O sea, es que igual Te cachas, o sea, igual yo necesito la plata, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Cuánto necesito en este laguna? ¡Shh! Yo A ver, mono Papito, con todo respeto Yo creo que lo que nosotros teníamos es un problema Un problema de familia, un problema central Que tiene que ver con la traición Con la cosa del escudo familiar No tiene que ver con el quino que yo me gané Papi No le hicimos la culpa al quino, vos Nada que ver Yo respeto las decisiones de la familia Pero quiero dejar una sola cosa en claro Todos ustedes están equivocados Todos Y sobre todo vos, Jason Porque ya ni siquiera aparecí un Sánchez Salinas ¿Qué? ¿Sabes qué más? ¿Sabes qué más? Yo sigo siendo un Sánchez Salinas, ¿ah? Y lo voy a seguirlo haciendo por el resto de mi vida ¿Vachai? Sí, pero qué sé ¿Por qué no me traes el café, mi corte, ah? ¿Vos pa' dónde vay, voy a ser? A la cocina, vos tonta, tengo hambre, ah ¡Ah! Perdón, me apreco todo ¿Sabes qué? Usted no le puede decirle nada a mi familia De las cuestiones esas que usted sabe ¿Ah? Pero, pero, pero ¿cuándo? ¿Cuándo le va a decir a sus padrinos Que encontró a su verdadera familia? ¡Calla! ¡Ay, sí! ¿Sabes qué pasa? Esto es una cuestión delicada Yo primero tengo que preparar a mi familia Para no adherirle como sensibilidad A esas cuestiones delicadas, vos ¿Sí? Angelito, pero Hola, vos monitas ¿Me pudieras dejarme para el colegio, por favor? Pero, of course, vos Ahí va, ahí va Me voy a cambiar y vengo al tiro, ¿ya? Ya, vos ¿Y? ¿Cómo está? El papito, el papito ¿Es ahí que vamos a hacer tiro, no? ¡Ah! ¿En serio, Bayron? ¿Y? ¿Quién es la Fortuna? Una profesional del servicio ¿Qué? La Noelia ¿Qué? ¿Ya? ¿Mi amiga la Noelia? Llegó muy tarde anoche, linda ¿Se puede saber dónde andaba? Mamá, por favor, espero que no me empiece a controlar a esta altura y media Muy bien, pues Si usted no quiere que yo la controle Manténgase sola, pues, linda Mi amor, yo creo que... Que la tía tiene razón No tengo ganas de conversar de esto ahora, ¿ya? ¿Podemos dejarla? Yo quiero desayunar tranquila, me tengo que ir a trabajar Macarena El té te lo sirvo solito con leche Vos no me hablís, llegó traidora Tenía que engrupirte al Bayron, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Qué está llamando? A ver Macarena Por favor, no le hables así a Noelia Por favor, bastante tiene la pobrecita con cargar la vergüenza de ser madre soltera Para que tú abrumes con tus niñelías ahora, pero por Dios Oye Macarena, yo de verdad te juro que entre el Bayron y yo no hay absolutamente... ¡Cállate, mentirosa! ¡Cállate! No te creo en nada y no te engaño a hacer la mosquita muerta ¡Vaca, por favor! ¿No te das cuenta que la Noelia está embarazada? Está siendo muy injusta, Macarena ¡Ah, injusta! ¿Y vos no seas tará? ¿No te das cuenta la onda que hay entre estos dos? ¿Y vos? ¿Voy a negar que quería agarrarte al Bayron porque el Benja no te pescó ni en baja? Betel, por fin llegaste Yo estoy súper atrasada, me tengo que ir Así que no te alcanzo a explicar nada, ¿ya? No, no se preocupe, señora Yo tengo súper claro lo que tengo que hacer Ya, tú no has tenido problema con nada en la casa, ¿no? ¿No? Ya, Enrique salió bien temprano Así que no, nadie te va a molestar Muy bien, señor Bueno Ya, para que haga tus cosas, toma, va Eh, Greta Te dejé todas las cosas de las horas del nachito de las papas anotadas en la cocina Por favor, cuídalo, ¿ya? ¿Ya? ¿Me te sientes? Sí, sí, ya Chao, adiós, hasta luego ¿Por qué? Pienso 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 Tú no puedes seguir trabajando aquí Esto no es vida Ni para ti Ni para mí Yo tengo que vivir de esto Así que no se preocupe Porque mi trabajo lo sé hacer muy bien, señor Ay, Toluciano Hola, Candela Me sorprendió ¿Y la Anastasia se fue al colegio? Eh, no, no va a irse Se sentía un poquito mal Así es que preferí dejarla en cama Pero qué raro Porque ayer ella estaba de lo más bien Sí, no sé, se sentía un poquito mal, por precaución Así que por favor que esté tranquilita Que no se agiten mucho Así que nada de andar bailando ni esas cosas Ya, bueno, nos vemos Hasta luego ¿Y don Fabián? Eh, se está duchando Bueno, nos vemos más tarde Hasta luego Oye, pues Leopoldo Y hoy día es el primer día del Jason Efectivamente, sí, yo estoy un poco nervioso Yo también, vamos a ver si acaso sea Ah, a ver si es tan churo Tanto Permiso, buenos días Sí, buenos días Hay algo que quiero discutir contigo Dígame ¿Qué oficina va a ocupar mi nieto? A mí me parece que lo más obvio Sería que ocupara la que perteneció a su padre Ni cantando Esta es mi oficina, perdóneme Si no, cortemos el deseo Señora, pero quién sabe si la señora Rebeca tiene razón A lo mejor es interesante compartir la oficina ¿Me entiendes? Ah, me pelado Sí, ¿ah? Sí, donde mis ojos te van Sí, es que tenías harta razón, Leopoldo Ya, ok, te voy a dar la pasada Pero bajo su responsabilidad, soy grita Pero ten cuidado, pues Ya vos vete ¿Qué querís? Ventana o pasillo A mí, salió divertido Su nieto, oiga Apotíngate pa' acá nomás Esta hija está convencida Que es bosca checto Que la manda toda misma empresa Ya Ten mucho cuidado con esta mujer Puede ser peligrosa Ya, pues Noelia ¿No eres tan chora? Cuéntale a todos, pues Dile lo que tenés con la alveja Macarena Yo no voy a permitir Que hables tanta atrocidad Benjamín es el hombre de esta casa, mi hijita Se va a casar con su hermana Se va a hacer cargo de toda la familia Y yo no le voy a permitir a usted Que lo haga pasar una humillación Ni una vergüenza ¿Me entendió? Maca, yo tampoco te voy a permitir Que desconfíes de mi amor por tu hermana Mamá, es que está siendo enferma Y injusta con la noelia Sí, así es Ay, qué lindo Entonces ahora todos van a empezar a defender a esta ¿Y usted no asignaba más a quedar callada? Sí, me voy a quedar callada No voy a decir una sola palabra Y es por tu culpa Por esa mente de cloaca que tú tienes Ahora, si usted es tan adulta Para hablar tanta tontera También va a ser adulta Para irse al colegio caminando No, mamá, por favor La llave de la moto, no La llave de la moto, sí, mi hijita Y se acabó No, mamá, que bien No, mamá Se le pone la cordillum Mi vergüenza, qué bochón ¡Gracias! ¡Ay, qué sencilla! Está todo en orden. Don Leopoldo, su misión el día de hoy. Llámate a Dante para que me quede en el departamento. Yo me voy para allá. Señora Beatriz, por favor, yo le quiero pedir que sea un poquito más cautelosa. ¿Y por qué? Porque usted está encima de Dante todo el tiempo. Este cabrón necesita más libertad. Usted está un poquito obsesionada con él. ¡Oye! ¿Qué te pasa? Eso no es cierto. Perdóname que te diga, Leopoldo. Pero es que usted no se da cuenta. ¿Sabés qué más, Leo? De un tiempo a esta parte te estáis poniendo harto pa' tú, te voy a decir. Te estáis tomando atribuciones que no te corresponden. ¿Que acaso yo te he pedido tu opinión? No, pero... Yo no quiero verla sufrir. ¿Me entiendes? ¡Pero yo no voy a sufrir! ¿Por qué voy a sufrir? A ver. Porque... No pienso sufrir. No pienso. Las mujeres necesitan un hombre seguro. Decidido. Un hombre que les deja las cosas claras. Que sabe dónde ir. Jamás le preguntes dónde llevarla. Tú debes tener todo armado, pero siempre dejándolas con la sensación... ...de que lo mejor... ...está por venir. Se las sabe por libro. Ay, mira, este está maravilloso, mi Benji. Maravilloso. Sí, suegra, está muy bonita. ¿Y este? ¿Y este? Sí, me gusta. ¿Vas? ¿Hola? Hola. ¿Podemos hablar? ¿Qué? Tumá de mambo para que mi gata aprenda los motores. Tumá de mambo para que mi gata aprenda los motores. Que se preparen que lo que viene es para que le den. No, pero es un momento chingo. Y así, pero... ¿Se ve Ramón, se? Claro, no. Disculpe, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que el niño amaneció como medio decaído y me gustaría ir con él a buscar alceba. Puedo ir a dar una vuelta después. Pero es que a lo mejor está cansado, pues, Cassandra. ¿Por qué no lo haces dormir un ratito o no? Dices tú del niño. Es que a señora le encanta salir conmigo. Se pone tan contento. A ver, ¿quieres salir, Manu? A ver, Manuel, ¿quieres salir con la Cassandra, hijo? Salí. Salí, ya, ya va, ya va. Vamos a cambiar la bolera. ¿Cassandra? Me gustaría que los acompañara la Eli. Vayan los tres juntos, ¿ya? Permiso. Buenos días. Buenos días, Marlon. Hola. Hola. Ya, porque caché que me tenés que... ¿Podemos hablar de nuestro lado, no? ¿Cómo? ¿Dónde hacíamos más privado? Por fin. Sí, ya, pues, espérate. Señora Irene, ¿sabe qué pasa? Que yo necesito conversar así chiquitito nomás con el Bayron. ¿Me deja bajar? Es que es un tema privado. ¿Y por qué no se queda de aquí? Digo yo, por si te necesito para algo, Noelia. No te preocupes, Noelia. Baja nomás. Gracias, Benjamín. Con su permiso, Gacera. Vaya nomás. Caché que después va a ver el cuento. ¿Pero si no podía ver eso? Yo ya lo hice una vez, Cachérena. Alicia, vale, coche, cariño. Alicia, vale, coche, cariño. A ver, es un papá que me canta, ¿vale? Con tutta la vida, no? Sorpresa. Buen, 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 buen. Estamos tan contentos. Mira, con olor la guagua mamita. Bienvenida a la familia mamita linda. Bienvenida a los asapos. Bueno, aquí venimos con estos engañitos para el nuevo asapo. Mire, 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 mire. Celeste sí es hombrecito. Qué lindo. Y Rosahito sí es chancleta. Ni Rosahito ni Celeste. ¿Por qué no paramos el circo? Parece que se están yendo el chancho. Teiquirice, monos chicos. ¿Ya? Chavo, no le di algo. Gracias. Mijita, mire, no le hagas juicio a este. Mire, que necesita acostumbrarse a esta cuestión. Pero no se preocupe. Nosotros vamos a estar con usted en las duras y en las maduras. Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está mi bambino? Yo sé que va a ser hombrecito, papito. Yo lo sé. Incluso he pensado en algunos nombres. Mire, podría llamarse, por ejemplo, Brandon Stewart. ¿Y cómo le vamos a poner si es chancleta? Ay, papi, qué niñita. Es Scarlett Elizabeth. No, ya sé. Kimberly. Y le decimos Little Kimberly. Little Kim, Little Kim. ¿Te gusta Kim? Señora Rebeca. Señora Rebeca, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿A parte de la que acabas de hacerme? Pregunta, Hilda, por Dios, qué. Ay, señora Rebeca, es por lo de su nieto. Fíjese, me parece tan raro. ¿Qué tiene de raro? Que usted confíe tanto. Usted nunca ha sido una mujer muy confiada y de repente aparece así como así. Y me pregunto yo, ¿y si fuera un impostor? Es por estrategia, Hilda. Nada más que estrategia. En este momento me conviene que él esté aquí en la empresa. Cualquier cosa es mejor que estar con Beatriz. Pero no te preocupes. Voy a empezar a desconfiar cuando ya no lo necesite. Oye, cámbeme la carita, ¿ah? Y mejor dedícate a vigilar al Jason. Hola, ¿sabe qué? ¿Cómo estáis, pelado? Como usted quería hablar. Sí, justamente estábamos hablando de ti hoy. Te llegaste a cansar. Me cansé un poquito. Sí, ¿qué pasa? ¿Sabe qué, Betty? Perdón, señora Beatriz. ¿Sabes, pelado? ¿Sabe qué, Betty? Lo que pasa es que yo no le quiero mentirle a mi familia. No le puedo guardar el secreto. Además, la Mariana está trabajando en mi casa, ¿cachai? Bueno, eso es problema tuyo, pues. Ahí tú verás quién lo que les cuenta. No, 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 a ver, mire, pero yo encuentro que todo esto es súper bonito. Así el angelito me encanta, todo bonito, entretenido. ¿Ya? Pero yo no le puedo mentir a mi familia. ¿No? ¿Y qué quería hacer entonces? ¿Sabes qué? No, no, voy a pensar mal que estoy tirando para la cola. ¡Ah, el Jason tiró para la cola! Pero yo creo que está pega, no, 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 como que no, va conmigo. ¿Sabes qué, Jason? ¿Tú ya entraste en este juego? Ponte a pensar, ¿qué crees tú que sería capaz de hacer tu abuelita si se enterara que eres un impostor? A ver, ¿qué crees tú, po? ¿Mi abuela? No, no, señora Betty, señora Betty. ¿Entendá o no? No, entiende tú. A ver, Leo, a ver si le podés dejar la película clara. Prisión, Jason. La cárcel. La capacha. La cárcel. O sea, todo el mundo, Manu, las ciudades, ¿sabes de dónde me gustaría conocer? Me gustaría conocer Madagascar. Madagascar. 17.501.817. ¿Y eso? Es una habilidad que tiene Manuelito desde niño. Como que si aprende algunas cosas, después las repite. Oye, que está ahí seco, Manu. No, que está ahí seco. Cassandra, Cassandra. Hola. Hola. Anastasia está enferma, ¿podemos ir a verla? A ti que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los permisos se me piden a... ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Que a Manuelito le puede hacer mal, porque como él no conoce... A ver, Seba, mira, no le hagas caso, ¿ya? Porque tú eres el mejor amigo de la Anastasia, ¿no? Entonces es tu deber ir a su casa a verla y todos te vamos a acompañar, ¿ya? La Eli también va con nosotros. La Eli también va con nosotros. ¿Y quién le avisará a Sona Monse? Yo no. Ay, amó el tiro nomás. ¿Quién va con nosotros? ¡Ey! Buenos días. ¿La señora Beatriz? No se encuentra. Ella salió hace un momento. Me extraña que ya no preguntes por mí, Humberto. Voy a comenzar a pensar que no quieres verme. No, no, no. Se trata de eso. Es un asunto pendiente con Beatriz. Eso es todo. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no. Es algo que tengo que resolver personalmente. Bueno, ya que estás tan misterioso y no querés compartir nada de tus secretos conmigo, por lo menos acéptame tomar un café mientras espero a Jason. Bueno, vamos. ¿Anastasia? ¿Candela? Espérate, tío. No vengas. ¿Qué pasa? Es que le tenemos una sorpresa. Siéntase en el sofá por mientras. Por favor, escúchame. Cuando te conocí, yo estaba separado hace mucho tiempo. Con la Angelina no pasa absolutamente nada. Y por eso siguen viviendo juntos. No, es por el Nachito, por mi hijo. No seas mentiroso, ya. No es una mentira. Oye, el Nachito es pequeño, me necesita. Con la Angelina llegamos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿El de dormir en la misma pieza? ¿El de que ella te diga que eres su esposo? ¿El que sigas legalmente casado? ¿Ese es el acuerdo? No, no. No. Yo me voy a separar. Yo quiero estar contigo. ¿Me viste cara tonta, acaso? No me mientas más. Te reíste en mi cara hasta que te cansaste. Ya, para. Estela. Estela. Por favor. Mírame. Mírame a los ojos. Te juro. Que te amo. Déjame. Enrique, déjame. 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 Te ayúdame. Te ayúdame. Mi teléfono, ¿qué es el día? ¡Guau! ¡Pero qué cosa más linda! ¿Cómo estás, mi amorcito? Bien. Cosita. Hola, Cassandra. Hola. Hola, Candelita. Hola. Señor, ¿cómo estás? Buenas. Disculpe. Llegaste justo para ver el show de la Candela, papá. Ah, sí. No, mi amor. No, ya está bueno, ya. Una más, una más, por favor, por favorcito. Para que te den mi papá. Pobre, estoy cansada, ¿ya? Otro día. Es seguro que no lo tenís, pero... Mira, sí. ¿Cómo te lo explico? Es un perfume como... Como Lora Tigre. ¿Cachá de Lora Tigre? Como macho, como consensatil, como... ¿Me entendí o no? Señor, ya le he mostrado casi todos los perfumes que tenemos. Entonces... Sí, pero no es ninguno de estos. Mira, el que más se parece es como este, pero no es. ¿Cachá? A ver, a ver, pase. A ver, pongo. No. ¿Te gusta este? Un poco. No sé. ¿Qué es? Ese, ese, ese. A ver, pongo. Tome, ese. ¿Qué es? Este. ¿Sí? A ver. Sí, sí, sí. Este, ¿sabes qué? Me vuelve loca. Sí, este. ¿En serio? No, en serio. A ver. A ver, pide, pide. A ver, pide. Sí, 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 sí. Exquisito. Tiene la verdad de ir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como administrador de esta empresa tienes la obligación de supervisar todo. Ya. Y algo importantísimo, hacer propuestas para mejorar el servicio. De todas maneras, abueli. Esa es la responsabilidad que tenía tu padre. Niñas. Así es como se debe servir una mesa. Uno, dos, tres. No. Quiero un puesto para mí también. Qué bonito. Yo quiero seis para mi casa. ¿Sabes qué, abuelita? Es como que me morí así y estoy en el cielo lleno de angelitos. Así es, Ángeles. El mejor servicio a toda prueba. Esa es nuestra filosofía. No, no, no. Y es el mejor, el más bueno, el más cordial. ¿Sabes qué, abuelita? Yo creo que me va a gustar esta pega. Oh, te va a encantar, Jason. Te va a encantar. De eso me encargo yo. Ahora. A mí realmente no me gustan las mentiras ni los enredos. Así es que, no sé, si tú estás con otra persona, dímelo. Oye, yo sería incapaz de mentirte a ti. Tú sabés cómo soy yo, tú. ¿Ya? ¿Sabes qué? ¿Cómo se te ocurre que te voy a mentir? ¿Sabes qué? Yo creo que la Anastasia se tiene que ir a descansar. Ya jugó bastante por hoy. No sé qué opina su papi. Chavo, Candela. Pero sí me siento bien. A ver, Anastasia, mire. Si estuvo enfermita en la mañana, es mejor que descanse. Ya hágale caso a la Candela, ya. Ya, mi amor, ya escuchó a su papi. Venga. Además que al Ceba lo puedes ver en el colegio. ¿No es cierto? Claro, disculpen, ¿ah? Pero la señora Monserrat Casandra, pues, la señora Monserrat, quiere pasar aquí a buscarnos en el auto. Claro, pues tenemos que esperar a la señora Monse. Yo me voy contigo en la van. Ya. Parece que quiere llegar temprano para ver a tu pololo. Jasón, Dante. ¿Cómo es que se llama? Dante, Jasón. Manu. Dante. Tú tenías toda la razón. Enrique está enfermo. Es como una obsesión. Está como un maniático sexual. Te juro que algo le pasa con ese uniforme. No es normal. Lo único que ha hecho, mira, lo único que ha hecho toda su vida es darme decepciones. Jamás se ha comprometido con nada. Con nada. Es incapaz. Yo le doy gracias a Dios por haber puesto esas cámaras en la casa. Porque eso es lo que me va a ayudar. Te juro que eso me va a ayudar. Basta, Basta, Angelina. Basta. Yo no quiero verte llorar una sola lágrima más por ese imbécil. Ya está bueno. Ya, córtala. Deja de llorar. Ya, suénate y déjate de llorar. Basta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo te voy a decir. Lo que tú tienes que hacer es no deprimirte más por él. Lo que tú tienes que hacer es como... Tú tienes que darte otra oportunidad, Angelina. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo? ¿Otra oportunidad? ¿Por qué te tengo que explicar todo? Lo que tú necesitas es encontrarte otro hombre. Eso es lo que tienes que hacer. Jamás, tú eres linda, eres simpática, eres inteligente, eres preciosa. Mírame para acá. Mírame. Mírame. Un clavo saca otro clavo. Te vas a encontrar casi otro baño. Vamos allá a ver. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que dejarme sola? Necesito hablar contigo. Mira, Beatriz, llevamos bastante tiempo en este jueguito. Así que creo que llegó el minuto de que tengamos las cosas claras. Tú me vas a poner las cosas claras a mí, ¿eh? Perdóname. Ubícate y cámbiame el tonito, ¿ah? Si querés que te siga ayudando, ahora vamos a estar al mismo nivel. ¿Me entiendes o no? A ver. No más llamadas controladoras. No más haz lo que digo cuando yo lo digo. Esto. Ah, así están las cosas. Así están las cosas. A partir de hoy las cosas van a cambiar. Yo trabajo contigo, no para ti. Los niños estuvieron todo el día jugando acá. Sí, se nota. Bueno, solo no ayudamos, Ana. Oye, eh, Fabián. ¿Cómo ya he estado tanto tiempo? Bien, gracias. Oye, ¿estás segura que no quieren quedarse otro ratito? Ya, pues... No, 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 no. No, no vamos a poder. ¿Por qué no vamos a poder? No, porque yo tengo mi guagua, Nachito, lo tengo con José Tomás. Es la guagua de él, sí, chiquitito. Bueno, pero para otra vez, ni un problema. No avisáis de eso. Encantado. ¿Y tu mochila, Sebastián? Yo la dejo adentro. Vaya, vaya a buscarla, pues, Cevita. ¿Viste? Si es ideal para ti, separado, una hija, perfecto, si son tal, ¿pa' cual? No, pero ¿cómo se te ocurre que yo me voy a meter con el papá de una compañera del Cevita? Está ahí más loca que nunca, tú. ¿Pero qué tienes, tonta? Míralo, míralo. Escáchate los ojos, escáchate el cuerpo. Tienes, sí, estupendo. ¿Tú crees que vaya a encontrar un gallo hacia la vuelta de la esquina, tonta? Aprovecha, 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 en mi caso. Que nada volverá a ser lo que fue. No, 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 no. Yo sabía, ¿viste? Oye, ¿no era que te gustaba tanto tu patrón? Ya sí, pero si es que Mariana no quiere hablar en serio, ¿ya? Por si te lo pido como amiga. Ya. ¿Qué estás pensando? Estaba pensando en nosotras. En nuestra relación. En nuestra familia. ¿Sabes una cosa, mi amor? Es divertido, ah, pero... Pero me he dado cuenta que con el embarazo de la Noelia... Para mí es muy importante llegar a ser papá. ¿Tú crees que nosotros... Venga, yo... Yo de repente... De repente pienso que nosotros ni siquiera tendríamos que estar juntos. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Porque... Ya sé, ya sé, ya sé, no digas nada, ya sé. Es por lo que me acabo de enterar, ¿verdad? Es por... Por la mala situación que ustedes están pasando. Yo quiero que no te dé vergüenza. Amorcito, yo me voy a casar contigo. Y me voy a hacer cargo de ti. También me voy a hacer cargo de tu mamá. De verdad, no quiero que te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de todo. Y vamos a ser muy felices. Yo sé bien que estoy a fuerza, Pero bien que yo me muera, sé que me vas a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te tendrás a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Te pasaste, Jason. Oye, te pasaste. Muchas gracias. ¿Ya se le puede hablar al jovencito? ¿Estás estresado todavía? No, Angelito, ya estoy súper cachilupi. ¿Sabes qué? ¿Ah? Hoy día si querís podís salir conmigo. ¡Ah! Angelito, ¿sabe qué pasa? Que hoy día voy a salir con la Gretelcita. ¿Me voy a esta cuestión? Espérate. ¡Gretelcita! Oiga, ¿le gustaría salir con este charro? No, no, mire, 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 mire lo que le tengo, mire, mire. Tú misma me dijiste una vez, me dijiste que una mujer enamorada sería capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué me quieres decir con eso? Que es mi trabajo. Que mi trabajo es seducir a todos. Sí, bueno, sacarle información. Investigando. Investigando la naturaleza femenina. ¿Sabes qué? No me había dado cuenta hasta ahora lo fascinante que pude llegar a hacer mi trabajo. Si quieres, lo podemos hacer juntos. Entre los dos podemos tirar líneas. Si quieres, yo te ayudo. No. Yo me preocupo de traerte resultados. Y tú te preocupas de la empresa. Y no se te olvide. Lo mejor está por venir. Hola. ¿Tu nieto? Sí. ¿Quién se lo iba a imaginar después de tantos años y aparecer ahora? Veo que ahora sí te interesa el tema. Yo te ruego que me disculpes. Lo que pasa es que me pillaste en un mal momento. Nada. ¿Y ahora? ¿En qué momento estás y se puede saber? Ahora estoy en un momento maravilloso. Porque estoy contigo. Ay, Humberto. Ay. Ay, Dios. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay. Ay. Ay, Dios mío. Eso me encanta. ¿Sabes por qué? Porque eres la mujer para mí. Oye, Candela. ¿Te diste cuenta de que el Jason le dijo que no a la Cassandra? ¿Y prefirió las Trudel? Pobrecita la Rusia. Oye, el parcito ya se puede quedar callado. Que yo sepa, a ustedes tampoco la invitaron a salir. Ay, ya, chiquillas, no empiecen a pelear de nuevo. Oye, ¿por qué no te hagáis la santa, querida? Ahora te están gustando los solteros. Yo te metí con la hija. No, Cassandra, tú sabes que es que yo no sabía. Ya, ya, chiquillas, no empiecen a lo mismo. Y tú estoy hablando de pura pica, Cassandra. Tengo cacha esta. Oye, no hay nada. ¿Y tú vas a ir de chaperón? No, yo tengo otra cosa que hacer. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Chao, Cassandra? Te vas quedando sola. ¡Na, na, 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 na! Me voy. ¿Podríamos salir a comer? No. Es que hoy día no puedo tener muchas cosas que hacer. Pero... Ya vamos a tener tiempo. ¡Sento! ¡Sento! Harto recuerdo, ¿ah? ¿Cómo? A usted le digo, Angelito, que le trae recuerdo por volver a la casita, estar acá, ¿no? Sí. ¿Para qué te voy a mentir? He hecho harto de menos a tu familia, en realidad. Angelito, yo quería agradecerle que estuviera conmigo acá haciendo esta cuestión porque usted me está dando fuerza así para que lo haga yo solito. No sé si lo habría hecho. No, 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 no te preocupes, sí, yo voy a estar aquí para apoyarte. ¡Ay, ni viento y volvió el Angelito! ¿Cómo estás, señorita Charañanet? Hola, mona chica. ¡Llego! ¡Gretelcito, mamita! ¡Señorita Gretel! ¿Cómo estás? ¡Ay, que la he echado tanto de menos! ¡Déjenme verla! Tiene el ojito igualito. ¡Yo también le he echado tanto de menos, señora! ¡Uy, pero tengo tantas cosas que contarle, mamita! ¡Uf, cualquier cantidad de novedades! ¿Cómo está, don Gregorio? Bien, por qué tal usted es, señora Gregorio. Bien, gracias. ¿Qué gusto verla? Igualmente. ¿Y vos, Jason? ¡Qué milagro verte por acá! Ya no se te ve ni la sombra por la casa, ¿eh? Ah, padrino. Justo. Ah, ¿sabe qué? De eso yo le venía a hablarle, ¿por qué? Ay, déjame, háblame. Estoy escuchando. Quiero que me digáis ahora mismo en qué andáis metidos, cabrito. Ay, usted otra vez. ¿Pero qué es lo que quiere ahora, oiga? Quiero saber. ¿Por qué sabes tanto tú acerca del pasado de Vicente? Porque yo trabajé con doña Rebeca, pues. Eso no es ningún misterio para nadie, pa. Ay, qué divertido el término que está usando, misterio. Porque yo tengo toda la impresión que ocultas muchas cosas debajo de ese delantalito de empleada perfecta que usáis, Mercedes. Yo no sé de qué me está hablando usted, oiga. ¿Qué me quiere decir? No, no sabí. Pues de lo que tú sabes y no dices. ¿O qué te creís, Mercedes? ¿Que yo nací ayer? A mí no me vayas a hacer comulgar con ruedas de carreta. Yo tus cuentos no me los voy a tragar. No pude, no, 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 no pude terminar con el mes. Imposible. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque dice que está enamorado, porque se va a hacer cargo de mí, porque me va a cuidar, porque... Es difícil, no, 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 ya. Bueno, pero... Resulta, señorita Pepa, que usted va a tener que arreglárselas para decirle la verdad. Porque si no, de otra forma yo no pienso seguirle guardando sus secretos. Ay, no, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo con el mes? ¿Te gusta? ¿Te es atractivo pasar algo? Lo que pasa, señorita Pepa, es que... Yo... Amo a Benjamín. Ya, pues, Jason, habla. ¿Qué es lo que hacés cuando salí de la casa? Madrina... Padrino, mona chica... Ustedes saben que yo no quiero mucho, ¿no? ¿Cierto? Ajá, oiga, de verdad yo los adoro. Yo desde que tengo uso de razón, como que ustedes han sido... O sea, mi familia, pues, aunque no lo sean, ¿no? Oiga, que te daigüeltas, hombre, ya, vos, contéste lo que te estoy preguntando. ¡Shh! Oye, mono, deja que hable de corrido, no interrumpa, ay, querida. Dale, papino. Lo que pasa, padrino, es que encontré a mi familia, a mi verdadera familia. Yo le he aguantado todas sus cosas a usted, señora, pero ya me cabríe. Déjeme tranquila, a mí y a mi hijo. Me importa tres pepinos que te hayáis cabriado, ¿sabés qué? Madre, me voy a tener que seguir aguantando. Porque yo no me voy a mover de aquí hasta que no me diga y todo lo que sabí. Yo no tengo nada que decirle a usted, oiga. No, yo sé que sí. No, váyase una vez, oiga, a ver, a ver, a ver, oiga. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, ah? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo que estáis viendo qué está pasando nomás, po? Le estoy preguntando a tu mamá. Si no serás tú el verdadero hijo de Vicente. ¡Esto es lo que está pasando! No necesita pociones ni hechizos. A mí me basta como Dios te hizo. Constrúyeme un palacio, pero déjame reinar. Y yo te haré feliz si tú me sabes cuidar. A cada uno a un reino levantaré sin fronteras Para que todas sean reinas y felices en esta tierra Oléito obrero, oléito obrero Si tú me quieres, sabes lo que quiero El carabal, el carabal, la bruja de Cataná Brujas Y a mucha honra